Andalucía Andalucía Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Me gusta dormir la siesta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la siesta El gazpacho y el buen vino Los caballos bien domados Y las charlas de casino Y las charlas de casino Me gusta el cante sentío Y el baile de cuerpo entero Las guitarras bien templadas Y los olivares nuevos Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Me gustan los toros serios Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toreros con arte Los buenos banderilleros Y las mulillas de arrastre Y las mulillas de arrastre Me gusta ver la vendimia Y beber con los amigos Y las mujeres bonitas Y las siembras de buen trigo Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Me gustan las romerías Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan las romerías Las ermitas de mi pueblo Las virgenes bajo palio Y los cristos nazarenos Y los cristos nazarenos Los jardines con geranio Las casas blancas y con ceja Los miradores con arco Y las ventanas con rea Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder